Montevideo Uruguay, Uruguay Silencia Uruguay Tres de la tarde A levantarse Hora de malos pensamientos Mal, 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 malos pensamientos Año dos mil Doce Dieciocho Noventa Treinta ¡Basta, che! ¡Burro! Año dos mil diecinueve Año de Copa América En Montevideo ¿Dónde es? ¿Venezuela? No, 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 no ¿Japón? ¿Qué? No ¿Jatar? ¿Lo qué? ¿Jatar? Anda a cagar Año dos mil diecinueve ¡Atento! Año de elecciones Nos vemos en las urnas ¿Dónde está? ¡Ahí va a notar! Vótenos que no lo vamos a defraudar ¡Carta! Año de elegir nuevo presidente No, soy Juan Sartori ¿Quién es? ¿Te habla Luis Lacalle Pou? No trabajo en nada ¿Tra facultad siendo portero o un circo? Por neta Pensamos ser una alternativa de cambio ¿Cuánta valentía se necesita para hacer cosas nuevas? Esa mujer es una maldición Voy a ser candidato a la presidencia de la república Mi abuelo Qué orgullo estar acá, compañeros, compañeras Serio y respetable Si yo soy presidente, siempre voy a dar la cara Hay que tener coraje Nos vamos a ver en las urnas Por un cuarto gobierno Que baje el ovni Año de reflexiones profundas La puerta no llorando afuera Se abre en calentro ¿Qué, qué, qué dijiste? La puerta no llorando afuera Se abre en calentro Malos pensamientos Un programa para todos No discriminamos a nadie en esta radio En malos pensamientos Las mujeres dicen lo que piensan Los hombres de noche Te llaman para ponerla Soy caliente No dejaron de probar nada La cotorra se murió Bienvenidas al matriarcado Y los hombres cuentan lo que les pasa La mujer no tiene las leyes para ella, adelantada Me encajó modo avión No hay mundo de mi cara Es un tipo muy raro, viste, muy especial Bueno, quedo como un boludo Es correcto Malos pensamientos El programa con la mejor audiencia del mundo Mi viejo hace poco falleció Y te escuchaba hasta las tardes, loco Era lo único que le hacía sonreír Y eso, te ganaste el cielo, loco El programa me trae mucha alegría Y me hace reír Y me copo Porque me cuelgo con los auriculares Mientras trabajo Y se me pasa la hora Me acuesto a dormir La ciesta para escuchar a usted Gracias por darme la oportunidad De estar un minuto En el un ómnibus de Uruguay Tuve un accidente en bicicleta Terrible accidente Tenía los puntos puestos Y escuchándote a vos Que sí te saltan los puntos Que mi viejo está muy grande Que hace poco perdí a mi madre Que quería hacer lo mismo Hoy venía a hacer laburo Escuchándote y digo ¿Y por qué no? La verdad Me está dando una alegría muy grande ¿Cómo acercás a la gente? La gente a veces escuchando Esta es nuestra forma de nosotros Sentirnos un poquito más En Montevideo Y traes mucha alegría La verdad me estoy emocionando Porque tú nos acercás muchísimo Malos pensamientos 2019 El programa más escuchado En la historia de la radio Uruguay Satan Ina Ina Whatsgo Ina Itina Ina Ina Whatsgo Woo Ina